Bueno, mi gente, lo encontramos con Michael Peña, un partido hoy de los mejores 16, el primer partido de la serie ante el equipo de Guadilla, un partido bastante físico, un partido bien efectivo para Guadilla, pero con la defensa entiendo que Playa pudo sacar el partido. Bueno, sí, empecé un poco flojo en la primera mitad, los luches me gustaron, la defensa, mantuvimos el triángulo y pues nada, me vuelve para la millada. Peña, te defendiste sumamente en la segunda mitad, también hiciste nueva asistencia con 7 rebotes, 4 rebotes de balón, obviamente, ¿qué cambió en ti en esa segunda mitad para poder sacar la victoria? Bueno, yo pensaba que hacía un poco de falta de intensidad en la defensa y pues hice el trabajo, trae los rebotes, moví el balón y además, tu castigo. O sea, sí, sabes que queda un partido, hay que ir de visitante, viendo cómo jugaron local aquí, ¿qué podemos esperar como visitante para el equipo de Playa en esta serie? Bueno, pues, no vamos a ajustar más la defensa y pues la ofensiva, no desesperarnos y mover más el balón. Así, palabras de Michael Peña, 13 puntos, 7 rebotes, 9 asistencia y 4 robos de balón, siendo la clave, obviamente, en ese ímpetu defensivo del equipo de Playa, para poder sacar una importante victoria y empezar con el pie derecho en la serie ante los tiburones de Aguadilla, Mr. Lancel.